¿Qué pasa chavales? Nuevo vídeo y hoy vamos a ver qué es esto del Lapping y cómo realizarlo Pero antes de ello quería anunciaros que estaré dentro de dos semanas en la NetWired Que es una LAN Party en Valladolid y desde el evento me han dado tres entradas completas para ir al evento Y estar ahí y poder estar durante todo el evento, viernes, sábado y domingo Así que la voy a sortear en el canal, tenéis que seguir los pasos que hay en la descripción Que más o menos es seguirme en Instagram y seguir a la página del evento Y ya está, poquita cosa más, lo dejo en la descripción Y ahora vamos con el vídeo, vamos a ver qué es esto del Lapping Ya vimos lo que era hacer un Delete, que era quitarle el encapsulado a un chip de Intel Y cambiarle la pasta térmica por metal líquido Vale, el Delete también se puede hacer en AMD Pero pues me refiero a Intel porque siempre te suelen poner la pasta térmica Y los raícen pues bien en soldados, al menos la inmensa mayoría Pero el Lapping lo puede ver como bueno, si es que esto es más o menos lo mismo No, no es lo mismo El Lapping es lijar el procesador ¿Por qué vamos a lijar el procesador? ¿Por qué vamos a hacer esta cosa que dices? Tío, tranquilízate Bien, cuando tú instalas la pasta térmica entre el procesador y el disipador Ambas superficies, la de procesador y el disipador No son 100% lisas Es decir, que si tú la mides Habría que medirlo con un microscopio No con un calibre, porque con un calibre tiene poca resolución Si tú la mides vas a ver que o es cóncavo o es convexo Lo de cóncavo y convexo pues siempre me he liado No lo vamos a negar Pero siempre puede ser o cóncavo o convexo Lo que quiere decir que hay parte del procesador que no toca el disipador Aunque haya pasta térmica, sí puede haber pasta térmica Pero la distancia entre el procesador y disipador pues es inferior Entonces lo que vamos a hacer con el Lapping es lijar ambas superficies y dejarlas lisas Las vamos a dejar lisas y cuando apliquemos la pasta térmica entre ambas Pues debería de mejorar el rendimiento en cuanto a temperatura se refiere Antes de empezar con el proceso Aquí tengo el Ryzen 3600 con el disipador de serie del 3900 Que es el que voy a utilizar luego para pulir Y lo tengo aquí en Aida Bueno lleva unos 20 minutillos Y de temperaturas me ha cogido lo que veis ahí 72 grados en la CPU y 70,8 en el CCD1 Y bueno aquí está la RAM y tal Y lo tengo puesto a 4,2 GHz Y el voltaje puesto en la BIOS 1,33 Lo malo de esto, bueno si aquí se ve A ver si se enfoca esto Vale el Vcore 1,33,6 más o menos 1,33 que es lo que he puesto con la línea de calibración al nivel 4 de 5 Así que esas son las temperaturas y pues vamos a superarlas Para eso está el vídeo Lo primero de todo necesitas el procesador En el caso de los de AMD como tiene los pines Cuidadito, vale O sea esto se supone que es para hacer los procesadores de Intel que es más fácil Pero los de AMD es un poquito suicidio Pero bueno como es para el vídeo Pues habrá que tener cuidado 3,600 por un lado Luego bueno he puesto esto que esto es opcional Esto es para que no manche la mesa Básicamente que es la mesa que utilizo para todo Luego un cristal Porque es algo que es estable, duro No hagáis esto en una mesa de plástico Porque entonces la cagamos Lija de esta de 800 Esta de 1200 Y esta de 400 Vamos a empezar por la de 400 Y el proceso pues es bastante sencillo Lo vamos a poner Bueno lo puedes poner cinta o algo Para que Le puedes poner cinta alrededor me refiero Para que no se mueva Y lo que tenemos que hacer es echarle un poquillo de agua Y ahora pues Darsela, pulirsela Dar cera Pulirsela Inspirar por nariz Lo único que tienes que hacer es Ir pasando Vas pasando Con cuidado Cógelo de las esquinas Porque si lo coges De la parte horizontal Pues puedes tocar los pines Y aquí lo que nos interesa es No tocar los pines Esto no requiere fuerza Lo único que requiere es paciencia Porque te vas a tirar una horita Vuelta Y le vamos dando vueltas Según lo vayamos dando Pues bueno Pues va perdiendo parte Del encapsulado Ya he quitado todo el logo de AMD Ya no sabes que procesador es Y nada Hasta que no veamos el cobre Aquí hay que seguir Bueno yo sigo aquí Después de una hora Y bueno Esto Así es como va Esto es un proceso Bastante rento Pero Podéis acelerar un poquito Para que no os tengáis que Dejar Los dedos un poco mal Con espuma de esta Esta espuma Pedí una rampa al express Y me llego Y lo que hago es Ponerlo encima Con cuidado Y así Puede darle En círculos ¿Vale? Y así pues Tienes que tener cuidado De tampoco apretar mucho Pero con esto Ya puedes apretar algo Y no tienes que estar Añadándole con Con los dedos Seguimos humedeciendo Y nada Pues Seguimos con Con el proceso Bien esto ya está Como veis ahí Bueno Ya vamos consiguiendo Ese efecto espejito Que queremos Y bueno He tenido que ir Por otra lija Porque se me ha acabado La de 400 Y ahora pues Vamos a pasar A la siguiente Que es La de 800 Que la tengo por aquí Y luego Pasaremos por último A la de 1200 Puedes pasar después De la de 1200 A una de 1500 Y seguramente Sea lo que Lo que haga También hay que hacer Todo este proceso Con el disipador Pero bueno Ese me lo saltaré Porque Es exactamente El mismo proceso Ahí he visto que Lo he hecho en círculos Así es lo mejor Hacerlo en círculos Y ir cambiando Un poco la inclinación Para que Para que sea igual Por toda la superficie Pero bueno Ya Ojito eh Mira tengo aquí Un disipador Un Un IHS De Intel Y Más o menos Bueno Estamos consiguiendo Lo que tiene El IHS Que este también Se podría poner más También hay Que decirlo Una vez que ya Le hemos pasado La lija De hasta llegar A 2000 La que más cuesta Es la de 400 O sea Esa es una puta burrada Te vas a tirar Varias horas Luego ya la siguiente Ya es dejarlo Más pulidito y tal Y bueno Hay que tener cuidado Con los pines Como he dicho Lo vuelvo a repetir No le ha pasado nada Al mío He utilizado Como he dicho El cacharrito este Que no es más Ni menos Que una esponjita Para ponerlo encima Y apretar un poquito Muy poquito Y ahora El siguiente paso Es dejarlo a un lado Y utilizar esto Que es para Lijarlo ya Al punto mínimo Vamos a utilizar esto Y utilizarlo muy poquito Muy 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 poquito Muy poquito Que Esto Ahí Ya con esto llega Con ese poquito Llega Y ahora Pues bueno Lo mismo que hemos hecho Antes Hay que darle Con un trapito Estos trapitos Son de Amazon Vale Nah El pack de 24 Y aquí Le vamos a sacar Todas las imperfecciones Y lo vamos a dejar Que te vas a cagar Mira toda la mierda Que sale Y esto Mira mira Ya va ganando brillo Esto Pues también Os tiraréis Un ratito Una vez que hemos terminado Esta parte Y bueno Hemos utilizado Varias toallas De estas Menos mal que creo Que me han costado 10 euros 24 Tenemos aquí Ya el procesador Mira 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 como brilla Y veis ahí Que Voy a dar un poco de zoom Para que Para que se vea Ahí Se ve Aquí Mira Ya Tiene efecto espejo Pero Nosotros queremos Más efecto espejo Porque ahora Está efecto espejo Pero Todavía le falta Le falta Un poquito de brillo Ahí Necesitamos 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 más brillo Bueno esto es una manchita Que ahora la tengo que Que quitar Pero Mira Tenemos brillo y todo Y ahora Le tenemos que dar ya La La última parte Ya la última parte Que es esto Para pulirlo Que bueno Este es uno Que comprará la carrería Pero luego os dejaré otro En la descripción Y tenemos que hacer el mismo procedimiento Echarlo Echar un poquito Lo ponemos por aquí Ahora Me he pasado Bueno No pasa nada Pero Vamos a ponerlo aquí Vale Echamos Un poquito Y esto ya Le va a dar El acabado En brillo Que estamos buscando Y ya Ya va a quedar Bonito 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 Limpito Limpito También he hecho lo mismo En un encapsulado De De Intel Este Es el encapsulado Ya limpito Y este Es el encapsulado Cuando tú lo compras En Aliepress Y dirás No hay diferencia Bueno Espera Te pongo el zoom Y ahora vas a ver la diferencia Mira Pones aquí La diferencia Y A ver Que nos lo muevo a esto Mira En este ¿Ves? Se me ve el dedo perfectamente Incluso si pongo la cara No sé si me dirá Se me ve bien Pero en este Pues se ve menos ¿Ves? Se ve más sucio y tal Pero bueno De hecho Lo he hecho también En el de Intel Porque ya que lo tenía aquí Pues Pues lo he hecho Pero joder Ha quedado Ha quedado guay También hay que hacerlo En la parte De el disipador Como he dicho antes Que es este El de AMD El problema de este disipador Es que en los heatpipes Que los tenemos aquí Están ahí al descubierto Entonces los hubies utilizado Un disipador Que no tenga los heatpipes Al Al descubierto Los heatpipes Y Así pues Está más fácil Que tenga la base Lisa Para que Pues sea mejor Pero bueno Voy a hacerlo en el disipador Y ya está Y vamos a pasar las pruebas A ver cuánto hemos ganado Después de hacer esto Que llevo aquí Horas, horas y horas He tenido que esperar un día Para hacer las pruebas Más o menos A la misma hora Y Bueno aquí tenemos Que Lo he puesto más o menos A la misma hora 20 minutos 21 Ya lo acabo de quitar Las temperaturas Están ahí 68,1 Y 66,3 Es decir En la parte De la CPU Solamente Pues Más o menos 4 gradillos Y en la parte Del CCD1 4 gradillos 4,5 Bueno Oye Pues no está mal Y bueno Todo lo demás Pues sigue siendo lo mismo Bueno la mejora de temperaturas Ha sido pequeña Debería de ser más grande Sí En mi caso Debería de ser más grande Porque Yo me he pasado un poquito Lijando Me he pasado un poquito He apretado demasiado Y Claro Pues he hecho Que No quedara Al 100% Liso Que es como debería De haber quedado Entonces cuando te pasas Ya no he vuelto atrás Mejoras Sí Hay 3,9 y 4,5 grados De diferencia Dependiendo de las temperaturas Que tomé de referencia La primera vez Cuando hice las mediciones Está bien Oye A ver Si analizamos Lo que me he tirado Para hacerlo Que ha sido Varias horas Y El material que me he comprado El papel de lija Y los pulidores Que ha sido lo más caro Bueno Hasta cierto punto Está En cuanto está Más o menos El grado 3,4 euros Podemos Así A bote pronto Hacer una aproximación Pues hombre Está bien Todo lo que sea mejor En las temperaturas Está bien Ahora bien Es un proceso Que Primero En Ryzen Tienes que tener un cuidado Que te cagas Porque como toques los pines La has cagado Vale Lo puedes ensuciar Bien Eso se puede limpiar Luego con el alcohol isopropílico Bien Pero como toques los pines Y dobles algún pin Y Lo arranques Ya Como lo arranques Date por jodido Como lo dobles Bueno Puedes doblarlo Vale Hasta cierto punto Puedes seguir lo que hice Con el video del suscriptor Cuando mando los procesadores doblados Y vale Puedes arreglarlo Pero Si te lo cargas Chungo Luego Pierde la garantía Totalmente O sea Dime tú Como tengas que tramitar la garantía Le mandas el procesador otra vez A EMDEL Y dices Toma Muy bonito Va a quedar reluciente el procesador Pero tú vas a decir ¿Y este procesador cuál es? Y tú le vas a decir Pues pruébalo Y ya lo ves No No A ver Esto yo lo haría En caso de que Bueno Ya la garantía Te dé igual O no la tengas Y digas Bueno Pues venga Me quiero aventurar O tengo un procesador De Intel Como por ejemplo El que tengo yo El 8600K Que tiene el encapsulado de cobre Bueno Ya tengo el encapsulado de cobre En el caso de que me lo haya comprado en Aliexpress Que es lo que hice yo Me puedo saltar varios pasos Y ir directamente a la parte del pulimento final Para ya dejarlo bonito Que es como Como ha sido Si ya estás viendo el cobre No le des con la lija de 400K Que es la más dura En el caso del disipador Cuando le pasamos las diferentes lijas Las primeras lijas Las podemos obviar Las podemos obviar Porque ya estamos viendo el cobre Ya no hay todas las impurizas Que hay En el caso del procesador En este caso Bueno Hemos mejorado algo Podríamos haber mejorado más Pero Ha sido interesante Ha sido interesante Y ahora queda Muy Muy Bonito La cosa es Que queda como un espejo Si queda como un espejo Ya está Queda guay Así que nada Con esto llegamos al final del vídeo Tendréis en la descripción Todos los productos que he utilizado También Lo del enlace Para participar En el sorteo De las entradas Si no sois de Valladolid O no pensáis ir En ese fin de semana No participéis Porque es absurdo Que ganéis la entrada Y no lo vais a utilizar Eso queda de cajón Que esto no es como un componente Un componente Bueno Te toca y te lo puedo mandar Pero esto Pues tienes que ir Al evento A no ser que te interese Si o si ir al evento Pues no participes No Le hagas esa putada A los demás Y ya está Poquita cosa más Tendréis todas mis redes sociales Por aquí En la descripción Espero que os haya gustado el vídeo Activad la campanita Para más vídeos Y nos vemos en el siguiente Un saludo